Al presentar el informe sobre los primeros 100 días de la Fiscalía General de la República, su titular Alejandro Gertz Manero señaló que se repondrán investigaciones en casos sustantivos y relevantes heredados de la administración anterior. Después de haber conocido la investigación que al respecto acaba de culminar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República propuso al presidente de dicha comisión apoyarse en esa investigación en una tarea conjunta con la Comisión de la Verdad, los padres y familiares de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y esta Fiscalía, reponiendo el procedimiento en todo lo que sea necesario para así recuperar la credibilidad y la justicia en este caso emblemático de corrupción y de encubrimiento. Este caso tan grave para la imagen del país y para su respetabilidad y confianza lo inició la Procuraduría General de la República en enero de 2017 y hasta la fecha no había dado resultado alguno, razón por la cual la Fiscalía ha tenido que reponer en buena parte todo este procedimiento con base en la información que hemos recopilado recientemente y en un plazo que no debe pasar de 60 días, se habrá de empezar a judicializar este asunto. La Fiscalía General de la República ha realizado junto con la Fiscalía del Estado de Hidalgo 138 entrevistas, 117 dictámenes periciales, 25 informes de investigación criminal y se han recibido 84 informes y documentos de diversas autoridades de los tres niveles de gobierno estableciendo la secuencia cronológica de los hechos, lo que permitió identificar a través de testimonios de los vecinos y otras pruebas a quienes convocaron a la población al sitio del siniestro y a quienes en forma irresponsable provocaron el incendio correspondiente. La Fiscalía General de la República está reestructurando toda la investigación general en este asunto a partir de una premisa lógica que consiste en que toda esa imaginación de gran envergaruda y de tantas coparticipaciones que cuantificó un posible daño patrimonial a la nación por más de 5 mil 875 millones de pesos no pudo ser producto de sólo 23 casos personales independientes y aislados unos de otros, por lo cual debió de haberse investigado desde el principio la obvia premisa de colusión, razón por la cual es necesario reestructurar toda la investigación desde una perspectiva de delincuencia organizada en un posible delito de Estado que fue encubierto en su momento posiblemente por instancias públicas. Con información de Susana Cerezo, Notimex.